Este próximo 28 de mayo, la Selección Nacional de México llega a Dallas para enfrentarse a Nigeria. Siente la pasión, la intensidad y toda la emoción cuando México y sus estrellas como Chucky Lozano, Héctor Herrera, Andrés Guardado, Raúl Jiménez y Guillermo Ochoa llegan a disputar un gran partido de preparación camino a la Copa Mundial de Fútbol. Sábado 28 de mayo en AT&T Stadium en Arlington, Texas. Presentado por AT&T. O ya todos ya están a la venta en cdic.com. Para más información visita techstore.org. Somos locales. Gracias.